Buenos días a todos. Bueno, como eres Andrea, mi nombre es Masequera. Aparte de tener una empresa 100% canaria, realmente es un nombre 100% de Gran Canaria, Masequera es un nombre de abuelo. Entonces es algo con lo que también presumo a la hora de presentar mi empresa. Como le decía Matías cuando me invitó a hacer la charla, no tengo presentación de mi empresa. Soy un poco ruina, le dije, literalmente, porque no tengo el tiempo para sentarme, podría tenerlo, pero uno de mis grandes defectos, virtud, es que soy muy exigente o me gusta mucho la excelencia. Creo que es un defecto de casi todas las mujeres que nos han maleducado a ser así. Entonces, como siempre tengo mil cosas que hacer y siempre tengo la impresión de que no he terminado al final del día, pues ponerme a hacer una presentación era meterme en un bucle en el que no termino de terminar porque no sé cómo presentar la empresa. Me vino que estuviera 90 minutos, 75 minutos para hablar. Y le dije, ¿75 minutos? Le dije, no, puedo hablar tres días seguido de Harmey Tours. Pero ¿75 minutos? ¿Cómo? ¿De qué? Entonces me dijo que me fijara, que les comentara un poco cómo había sido mi experiencia profesional y un poco, bueno, cómo había terminado en, sí, realmente cómo había desembocado Harmey Tours en ser una empresa de turismo sostenible o responsable. Y la verdad que podría decirles que casi todo, exceptuando el concepto de Harmey Tours, que sí lo tuve claro desde el principio, ha sido a base de tropezarme, de caerme, de levantarme. No siempre me caí. Le digo a mis amigos que tengo un máster en estampadas ahora, porque ya soy muy buena en meter la pata, en resolverla, en levantarme, y soy muy terca. Eso también ayuda a la hora de querer montar una empresa. Entonces un día en el que mi situación laboral no era especialmente buena, vi un programa, no sé si lo conocen, un país para comérselo, y ahí surgió la idea de Harmey Tours. Yo vi el programa relacionado con Gran Canaria y yo estudié marketing y publicidad. Yo no estudié empresariales, yo no estudié turismo, ni siquiera tengo el título de día oficial de turismo. Pero bueno, esa es una historia que me he dejado. Y se me ocurrió que, mientras me di al programa, y supongo que por el defecto profesional de marketing y publicidad, me di cuenta que los presentadores del programa iban dirigiéndose a diferentes lugares donde iban conociendo a los productores, y por defecto, como les estaba comentando, veía que los planos eran abiertos o cerrados dependiendo de la belleza del paisaje. Entonces, claro, iba anotando, yo que me conozco bastante bien, o por aquel entonces me la conocía, ahora me la conozco mucho mejor, ¿no? Mira, pues esto debe ser en no sé dónde. Claro, plano abierto, ganda, es que la ganda es muy fea, entonces el plano era cerrado, ¿no? Y para cuando terminó el programa dije, oye, si yo puedo montar una empresa así, y si me invento una ruta donde pueda mostrarle al turista una Gran Canaria diferente, porque para mi sorpresa, yo fui la primera sorprendida viendo el programa. Había un montón de productos que yo no sabía que se elaboraban en la isla, entre ellos el vino, uno de los productos favoritos ahora de mis excursiones, uno de mis favoritos también para mí, no solo para mis clientes. Y bueno, muchos más, ¿no? Que además han venido sucediendo de después, porque a día de hoy ya afortunadamente la gente me conoce un poquito más, y ya me llaman personas, ¿no? Oye, pues conozco a una persona que tiene una finca de plata, ¿no? Oye, pues hay cafés, ¿no? Pues hay... Y yo percibo dos cosas, un buen producto, una buena elaboración y una buena localización. O sea, que a la vez que yo le llego a mi cliente, que además él cree que va a conocer un producto, una elaboración, etcétera, pues a la vez descubre una Gran Canaria muy bonita. Especialmente por el paisaje, ¿no? Entonces combino esas dos cosas. ¿Han pasado cuatro años? Cuatro años de todo un poco. He llorado, he reído. Handmade Tools es un poco de todas las personas que están conmigo o de la que han pasado mi camino. Con esto les digo que si alguna vez tienen una idea de negocio, la compartan y no tengan miedo, porque es muy fácil copiar una idea, pero es muy difícil levantarla. Entonces las ideas iniciales terminan siendo absolutamente distintas o muy diferentes de la idea inicial cuando las compartes con la persona. Sobre todo también cuando tienes la seguridad de lo que quieres y cómo lo quieres. Yo siempre le digo a la gente que no le tengo miedo a la competencia porque compiten conmigo. Entonces dentro de esa exigencia, excelencia, el pienso le echas conmigo directamente. Y claro, tienes que ser yo, ¿no? Pero bueno, a día de hoy comparto mis secretos, me siento con otros emprendedores y Handmade Tools ha ido pues bien. Sigue navegando. Este año otra nueva temporada que se presenta muy bien. Y sin quererlo pues eso, un día las fotos que tomaron para hacer el cartel, un día le contaba a Matías hace un rato que era escribiendo el perfil de mi persona, ¿no? Para a la hora de presentarme, buscando esa fotografía para ponerla dentro de mi perfil. Me di cuenta que llevaba un montón de tiempo haciendo turismo gastronómico sin darme cuenta. Soy de esas personas que le gusta meterse en fincas, conocer a la gente local, probar la comida, pues que no sabes que te estás metiendo en la boca, ¿no? Pero que es parte de la cultura que está visitando. Y de un día para otro dije, ay, estoy haciendo un turismo gastronómico, turismo gastronómico, vamos a esto. Y de la misma manera y sin darme cuenta, me di cuenta de que poco a poco estaba haciendo un turismo sostenible y responsable. Porque solo trabajo 100% canario. O sea, trabajo solo con empresas locales y para mí es el orgullo. O sea, a día de hoy, no solo para mí es súper importante que la empresa sea 100% canaria, con respecto a la gente que pueda contratar en su momento, las empresas de transporte, de restaurantes, los productores, pero sobre todo también que haya un vínculo que no hay entre la gastronomía y la historia canaria. Porque a través de esas rutas gastronómicas, mis productores que son los protagonistas, son los que les van contando a mis clientes, pues cómo llegó la producción, cuánto tiempo llevan elaborando, de las generaciones de sus familias, por qué llegó a Canarias, o si saben cómo llegó. Y claro, sin darme cuenta, dije, oye, pues estoy haciendo un turismo sostenible. Y no solo eso, sino que un turismo sostenible y responsable puede ser real en Canarias. Porque una de las grandes luchas que tenemos de las empresas pequeñas son los grandes turoperadores o la mentalidad canaria. Yo no sé con respecto a las otras islas, si podría hablar de Tenerife, que es un gran ejemplo turísticamente, pero Gran Canaria o los canariones somos el peor enemigo de nuestro territorio y de nuestros productos. El canarión no conoce la isla, no conoce los productos y los critica. Por falta de calidad, por falta de conocimiento o por precio. No se nos ocurre nunca comprar algo por precio. Además, hay también una teoría, ¿no? De quien compra barato o paga caro, ¿no? Tampoco creo que sea relacionado, porque creo que los quesos de Gran Canaria son absolutamente braviosos y el precio está tirado por la hermana, súper barato. Y ahora, por ejemplo, lo que llevo ya cuatro años, que todos mis clientes son esas pequeñas ventanitas de conocimientos porque vienen de un montón de países. Tampoco somos conscientes de la cantidad de nacionalidades que visitan nuestra isla o el archipiélago, porque nos quedamos con el alemán, con el inglés y con algún nórdico, pero que va mucho más allá. Y he de decir que aparte de que conocía poco la elaboración de muchos de los productos con los que ya conozco y con los que cada vez me voy a ser un poquito más experta, a través de mis clientes he aprendido ahora de una manera diferente de Gran Canaria. Yo, que soy una gran viajera y que me encanta viajar y que nunca he criticado Gran Canaria, pero de repente ahora, o sea, lo que ya me encantaba ahora me fascina y porque soy capaz de entender la diversidad a la que ya estamos acostumbrados. A veces la rutina nos cierra, ¿no?, de esa parte. Entonces cada vez he ido mejorando más mis excursiones, pero sobre todo ya no necesito ser ni tan exigente, ni tan excelente, porque la isla lo es y los productores ya lo ponen aún más arriba. Con todo esto le quiero decir que el turismo sostenible puede ser viable. El año pasado, que además fue donde conocí a Matías, me invitaron al primer foro de turismo sostenible de Canarias, donde tuve la oportunidad de conocer un montón de proyectos maravillosos, pequeñitos como nosotros y que defienden nuestro territorio, que defienden nuestra economía. Hasta que, supongo que hasta que no eres empresario o que no tienes tu propio proyecto o que no conoces a alguien, no tenemos en cuenta o no somos conscientes de lo importante que es participar en nuestra economía. Afortunadamente hoy en día parece que hay un vínculo muy grande entre las enfermedades y la comida basura, lo mal que nos alimentamos o la industrialización. Y cuando ya empiezas poco a poco, bueno, uno de los problemas principales para mí es que mi paladar yo no quiere nada que sea procesado o cosas así. Con lo cual ya estoy con un nivel VIP y eso es gracias a los productos de aquí. Con honor, con mucho honor, presento a mis clientes. Y claro, son cosas tan sencillas a las que estamos acostumbradas y veo la magnitud de sorpresa de mis clientes que cada vez me doy cuenta de que no sabemos el valor de lo que tenemos. Y lo que es aún peor, lo vendemos por tres duros. Ahora estoy trabajando en, o bueno, intentando elaborar un artículo que viene a raíz de estas conversaciones con las empresas con las que trabajo. Empresas también locales, 100%, familiares, bastantes generaciones en el mismo negocio. Y que de repente comparten conmigo que ya no vienen a trabajar con tus operadores, por ejemplo. Porque claro, les supone a lo mejor un gran número económico a final de año, una cifra total anual, pero que al final cuando dividen, pues les hace bajar la calidad. Realmente es un precio muy malo. Y al final, de cara al cliente, quien quiera mal, eres tú, porque ese es tu negocio. Entonces yo, una de las características muy importantes para mí es que la calidad es fundamental. Entonces si yo presento un queso espectacular, un vino, un aceite de oliva, incluso una platanera, si por ejemplo contrato a un restaurante, me molesto en ir a conocer, ahí primero voy a respirar, yo me siento, como hablo. Y luego hablo con el dueño del restaurante. Sobre todo porque me miren los ojos, me da la cara de loca de si no cumples con la calidad, ¿sabes? De fundamental. Entonces voy encontrándome afortunadamente con un montón de gente maravillosa en el camino que quiere y comparte esa manera de pensar. Que ya no quiere ni ve que el turismo masivo sea la solución, porque a veces ni siquiera hay un producto pago, porque tienen que bajar la calidad, porque le destroza al final tanto la imagen del negocio como el negocio en sí, ¿no? Y empiezan a juntarnos, ¿no? Como el mercurio, sin quererlo. Y bueno, y vamos compartiendo de esa manera. Entonces en mi corazón va creciendo poco a poco que el turismo sostenible puede, que puede tener una vía, pero que nos siguen vendiendo, que necesitamos un turismo vacío. Internet ya existe, ya tenemos un canal de comunicación directo. Creo que deberíamos dejar de pescar, en mi caso, ¿no? Los clientes que ya existen en la isla para poder atraer un nuevo segmento que desconocen a Gran Canaria. Porque ahora mismo, por ejemplo, y aunque les sorprenda, estoy yo sola haciendo tours de expulsiones de bodegas y vino. En Gran Canaria nada más hay 42 bodegas registradas en la denominación de origen. Fuera de la denominación de origen y muchas más. Entonces imagínense, o sea, yo de esas 42 trabajo con 10 y no trabajo con ellas todas las semanas, sino también como me gustan mucho y para darle vida también al sector, voy cambiando. Esa es una de las cosas que yo tengo como condición con mis clientes. O sea, yo trabajo súper bien con todos ellos, pero no me caso con nadie. Porque me parece que si puedo ayudar un poquito a cada uno, pues voy. Porque ya me ha salido un productor celoso también. Me dice, no, no, vayas con el otro. Y yo, yo no trabajo, yo trabajo con todo el mundo. Entonces, mientras la calidad mantenga y mis clientes estén, lo que para mí, al final, es que mi cliente se vaya contento. Y mi cliente se va de puntillas y yo llego a mi casa bailando. Entonces, claro, cuando te das cuenta que, aparte, las empresas que visito son tan pequeñas que no podría meter a más de 8 personas y a veces ni siquiera entra a muchas personas y en esos negocios que son tan pequeñas, dices tú, es que quiera o no, si quiero mantener este tipo de conceptos, tiene que ser sostenible. Porque la producción es pequeña y es limitada. Porque además los productores, entre otras cosas, son súper leables a los clientes que han estado toda la vida acompañando a los clientes en esta generación y en las anteriores. Entonces, para ellos primero ese es su negocio. Y luego, claro, sin quererlo, ese nuevo segmento que está llegando, por ejemplo, a través de mí y esas pequeñas empresas que están funcionando, también les ha abierto los ojos a los productores que de repente han dicho, oye, ¿qué podemos ponerle conmigo? Que por aquí podemos gastarnos dinero. Que no solo tenemos que tener el queso, sino que una pequeña parte de nuestra producción se puede ir destinado a esto, pero que realmente no es la venta del producto, sino la visita, conocer al producto, la elaboración. Y claro, imagínense qué rico es cuando ya no solo te sientas en un restaurante, porque generalmente el mismo de turismo gastronómico es ir a comer y sentarte. El otro día me decía un guía oficial que me pelea muchísimo, pero no hace gastronomía. Y yo me decía, no, no, es que tenía. O sea, no, queso, vino, gofia. Y me dice, sos materia prima. Y le digo, ¿y con qué se cocina? La comida empieza en la tierra. Todo. Hasta el animal que come del hierbajo o del vino. Por ejemplo, una de las cosas en las que yo me diferencio de esas personas que llevan a lo mejor a una bodega, a un barna más, mi cliente siempre va a visitar primero un viñedo. Uno, porque he descubierto que es un paisaje que yo no conocía y que tienes que conocer a los productores para llegar a los viñedos. Con lo cual hay una nueva Gran Canaria inaccesible, por decirlo de una manera, porque tienes que conocer a los productores y llegar. Pero de repente, en todo lo que he ido aprendiendo, gracias a André y tú, es que una botella de vino nace en el viñedo. No nace en la bodega, ni nace en la cabeza de vinólogos, que también un poco. Pero es en el propio viñedo donde él decide el tipo de vino que quiere elaborar. Y el seguimiento, hasta que la uva sale, es en razón a ese vino que él ha decidido hacer con esa uva. Entonces, claro, son todos esos pequeños detalles que se van sumando y termina siendo un producto maravilloso en el que yo accidentalmente, ah, mira, voy a visitar paisajes y comida, ah, qué divertido. De hecho, había veces que pensé que todo iba a ser mucho más fácil que el que era el productor, el que iba a hacer la introducción, ¿no? Y es así, ¿no? Lo que pasa es que yo soy como el vínculo entre uno y otro, como la productora. Pero de repente dije, ostras, hay un montón de cosas que no pensé. Hay un montón de palabras en inglés que ni siquiera me sé también. O sea, me lo tenía que ver en el tema de español para luego producirlo en inglés, etc. Pero hay una riqueza que realmente pensar que a día de hoy se siga vendiendo el archipiélago canario como sol y playa. Que también. Y que además, no le puedo negar a los turistas que quieran venir cuando vienen de una norvada, donde a lo mejor tienen dos horas al sol en invierno. Entonces, vengan. Pero una tarde, una mañana, déjense a la isla. Salgan. Y además, déjenos a nuestros operadores. Intenten. Porque además creo que, a lo mejor, ahora mismo, las excursiones como las mías o las empresas pequeñitas pueden ser más de un carácter exclusivo y un poquito más caro. Realmente no lo ven. Si comparan los precios, ni lo son. Pero si seguimos apoyando este tipo de iniciativas o creyendo que ustedes pueden crear este tipo de iniciativas, seremos más. Yo sigo invitando a la gente. La gente es súper graciosa porque yo voy conociendo a más gente de nuevos proyectos. Es todo muy divertido. Y de repente me digo que la gente me pide permiso. ¡Ah! Estaba pensando en hacer un poquito del vino. Y claro, así como un poco tanteándome, ¿no? Como si me estuvieran pisando el terreno. Y yo les digo, hay cámaras a todo el mundo. O sea, anímense. Hay más boderas. Hay más boderas queriendo, ¿sabes? Que hayan más proyectos como el mío o como el de esas personas que tienen esos proyectos maravillosos. Para que al final haya competencias suficientes para que el cliente, primero, ve la carrera buscando esta actividad. Y segundo, que podamos decir, oye, qué bueno. Que yo pueda llamar a un colega y decirle, oye, que es que no tengo días ni ingres para esta actividad. Me lo haces tú. Ahora mismo trabajo con un chico de Tenerife o con una chica de Nazanote. Los tres tenemos el mismo concepto. Ahora estoy buscando a gente con la que trabaja en Gran Canaria porque mi empresa sigue creciendo. Yo voy cambiando el concepto, mejorando, porque como ya les dije, yo he ido un poco a palos de cielo aprendiendo. Ha sido muy divertido, muy duro, muy de todo un poco. Pero, pero digo, qué pena, ¿sabes? Que yo no pueda tener a alguien con quien decir en Gran Canaria, oye, ¿qué pasa a estos clientes? Porque ahora mismo no existe nadie con los arbitros. Y hay un montón de empresas. Y otro de los grandes descubrimientos, para mí, bueno, una de las labores que más me costó fue, en el caso de los productores, me costó mucho, hay muchos productores que me costó mucho convencer. Ellos no creían que hubiese un público interesado en, ¿en qué? En que vengan a ver a mis ovejas y mis cabras, a ordeñar, a hacer queso. Un guiri, además, en otro idioma que no es el mío, ¿sabes? Y de repente les he entrado en un pánico, y como ya les dije, yo soy mi carta. Entonces, a mí de repente me gusta mucho un producto, y el productor luego, otra de las grandes riquezas no atrae el productor en sí, en Canaria en sí. O sea, como somos, lo agradable, dicharacheros, hablamos. Ese es otro de los grandes tesoros que tampoco se tienen que saber vender a la hora de elaborar esos productos, y de saber decir, pues, oye, no solo somos sol y playa, sino somos microclima, y tenemos una elaboración. Y esas elaboraciones, además, nos vinculan directamente a un pasado, como surgió. O sea, son un montón de tesoros que pasamos por aquí, ¿no? Y claro, al final, a base de darle ahí, de volver, de repetir... Hay productores que todavía no quieren trabajar conmigo, pero yo los llamo todos los años, y ellos se ríen. Cuando le doy comentarios me dicen, ok, este año va a parar, y se ríen. Pero de repente sí que me he dado cuenta de que muchos productores, de repente, ya están trabajando. O sea, se están planteando ya abrir para empezar a recibir a turistas. Entonces, claro, ya parece que todo el mundo ha dicho, oye, pues sí que hay un interés. Hay un cliente que esté interesado, y hay un cliente que lo paga. Porque otro de nuestros grandes enemigos es que antiguamente se pensaba... Bueno, y se sigue pensando... Que yo contrato a un productor rural, le llevo un grupo de 20 personas, y oye, te estoy llevando a 20 personas que seguramente te van a comprar productos. Oye, igual 10 te compran un peso. Y no paga la visita. Yo siempre le digo a la gente que... Porque eso me pasó, eso lo he hablado con algunos guías oficiales, y luego con algunas empresas que me dijeron que dejaron de trabajar con esas personas, porque además ya vienen pidiendo comisión, además. Y yo, una de las cosas que más valoro por encima de todo es el tiempo de las personas. Entonces, yo siempre pienso que yo voy a una quesería y literalmente estoy yendo a tu casa todos los días. Entonces, además, yo para enriquecer la visita de mis clientes, si mi cliente a lo mejor no pregunta porque no sabe o porque es la típica persona y tal, ya yo me molesto en hacer que el quesero o el bodeguero o el agricultor, pues, en darle una conversación y le vaya dando ese tipo de información. Y claro, todo eso, ahora me doy cuenta que, por ejemplo, muchos de mis productores me llaman y me dicen, como del otro día viene una empresa de senderismo, ahora se lleva también mucho lo de senderismo y terminan en la quesería o en la bodega o en la finca, y terminan haciendo como una demostración. No, viene una chica con una empresa y tal, también de grupos pequeños y no sé qué, y que quería pasar por aquí. Y entonces yo le dije, yo trabajaba con otra empresa y que tú me pagas la visita. La mayoría de las empresas y esas empresas no vuelven a pasar por allí. O sea, a mí no se me ocurriría en la vida pasar tres veces en semana por tu casa, con mi cliente, ocupar tu tiempo, degustar tu producto y marcharme sin... Porque uno, yo compro por esa visita, mi cliente a mí me paga porque yo lo lleve ahí. Entonces yo creo que lo justo dentro del turismo responsable, es que todos cuentanemos de esa visita. Y súper importante, no lo pago bien, lo paga mi cliente. Y mi cliente lo paga feliz. Entonces otra de las cosas que le comentaba a Matías antes de entrar, es que la mayoría de las veces yo ni siquiera negocio los precios. Le digo a mi cliente, ¿cuánto quieres cobrar? Entonces si se me pasa el presupuesto y que intento ajustarlo, no bajando el precio, sino acomodándolo a ambos lados. A lo mejor menos tiempo o una degustación más limitada. También dependiendo del tipo de cliente que yo lleve. Ahora no tengo dos clientes, el que va en grupo y el que va en privado. Obviamente el que va en privado tiene una excursión mucho más completa, también paga más, y luego el que va en grupo. Pero ambos dos para mí es súper importante. Entonces yo después de estudiar mi competencia, me he dado cuenta de dónde estoy yo. Solamente por lo que yo ofrezco. Que a lo mejor mi cliente paga más. Si no. A los ojos puedes decir, ahora sí paga más. Pero el resultado, quien lo obtiene, de mejor. Mi servicio es muchísimo mejor. Pero no porque lo diga yo, porque también. Sino porque he estudiado mi competencia y porque me molesta que estudia mi competencia. Porque me voy dando con mi competencia de bruces todos los días. Entonces, estoy súper orgullosa a día de hoy de haber sobrevivido. Porque sigo sobreviviendo. Y yo siempre digo que es como una pecera enorme, ¿no? La del turismo. Especialmente en Gran Canaria. Porque trabajo con gente de Tenerife. Porque hago comparaciones, ¿no? De cómo trabajan en Tenerife. Del organizado y de la red que existe allí. Y del disparate latino. Pues pues la línea, el seno, los cuchillos. Como le decía yo el otro día a un guía oficial, ¿no? Debería, debería preocuparte más. ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de servicio estoy ofreciendo? Digo, métete un triple paso. Tengo 124 o 125 millones. Y creo que 122 o 123 son excelentes. Desafortunadamente no han escrito todos mis clientes. Igual se inscribieron otros. No serían todas tan excelentes. Pero como nadie lo sabe, yo me quedo con las excelentes. Entonces, en verdad, ¿sabes? Yo creo que defender el territorio. Posicionar a los clientes. Y sobre todo empezar a darnos cuenta. Que hay cosas que nos han vendido anteriormente. Y que no. Que hay más canales económicos. Que ayudar a la economía local. Nos ayuda a todos al final. Que dejar de comparar por precios. Es muy importante. Porque sobre todo no sabemos lo que tenemos. Y que hay cosas que son industriales. Y que tenemos un país maravilloso como es España. Con un Ríoja y con un Rivera con el que no podremos competir. Pero también es verdad que España es el país que más barato vende el vino. Y tenemos un minazo. Pero siempre hemos sido pobres. Ese es el gran vínculo de la gastronomía con la historia, ¿no? Que además es algo de lo que a mí me encanta, ¿no? Cuando le digo a la gente. Esto es ropa vieja. Esto es mi plato. Voy a abrir la neveja y coger todo lo que está sobrado. Y lo metes dentro con garbanzo o el gocio, ¿no? Cuando me dicen mis productores. Antiguamente, decíamos que comíamos tres leches al día. La de la mañana, la de la mañana y la de la noche. O sea, para que entiendan un poco. Entonces, todo ese patrimonio maravilloso. Es el que al final, pues, ha posicionado o está posicionando Handmakers. Creo que tengo la suerte de ver que hay más proyectos que van creciendo de la misma manera. Y sobre todo, me sigue animando que haya un segmento tan interesado por eso. Porque ya no es... Yo no me meto en una iglesia y le hablo del patrimonio. Especialmente porque no soy oficial y porque no me apetece. Hay un montón de gente haciendo eso. Me encanta que haya un montón de gente haciéndolo. Que haya una diversidad turística, ¿no? Porque hay una persona que contrate un túnel histórico de Vegeta. Pero yo al final me dedico al entorno rural a los productores. Sé un montón. Pero yo lo que hago es presentar a esas personas. Entonces, eso es Handmakers, excursiones hechas a mano. Entonces, no solo es un producto elaborado a mano, sino que son excursiones un poco hechas a medida. Porque ya no son solo las que ya tengo diseñadas, sino porque también me gusta pensar que soy flexible. Y que estoy abierta a poder escuchar los requerimientos de mis clientes o lo que quieran hacer. El otro día, hace dos semanas, viajé a Tenerife por primera vez. Ya trabajaba con el chico de Tenerife. Pero me fue en un grupo muy grande y me contrataron durante una semana. Y yo, a lo menos, voy a ir con ellos. Y claro, me llegué a Tenerife, les presenté al guía, me senté ahí. Yo iba controlando así, bebemos, ¿no? Pues joder. Pero yo, calladita. Y una de estas en la comida, me dice el chico de Tenerife. Es que tú eres muy grande. O sea, tú eres muy grande. Es que tú le dejas a los clientes y dices, yo soy más estricta. Esto es de que vayan mal a proteste hablando. Y esto de que protesten y te pidan otro plato en la comida. Porque había un menú de gustación, ¿no? Y había tres personas que durante todo el viaje estuvieron besando. Me tiene que buscar, eh. Me tiene que buscar, eh. Me tiene como la niña chica. Me tiene como la niña chica. A mí era gracioso. Porque eran los únicos tres que no eran de la familia. Eran los tres invitados. Amigos de. Fue súper gracioso. Y era Halme. Halme está de vacaciones. Y somos canarias. Digo, ¿sabes por qué se llama Halme y tú soy empresa? Digo, porque nunca he entendido que vayas a un sitio y te diga, el sándwich es de vegetal con Halme y queso. ¿Me puedes quitar jamón? No. Y tú. Pero aunque no se lo tienes que poner o se lo tienes que quitar. No. Y es así. ¿Sabes? Es como... Se puede ser... Y creo que es otra. Lo que hablaba antes. Es una de nuestros grandes poderes, ¿no? De la manera maravillosa de la que somos los canarios. Yo no sé si ustedes han viajado mucho o han tenido la oportunidad de viajar. Pero cuando viajas por ahí, te das cuenta de que cuando regresas a casa... Que no voy a decir que este sea el sitio más maravilloso del mundo. Yo he viajado y he vivido fuera. Y me encanta Canarias, pero también me encanta tener una pata fuera y una pata adentro. Pero al final somos así. Somos super dados. Somos maravillosamente. Entonces... Tenemos. Tenemos todo lo que queremos. Entonces... Es posible un turismo responsable que está creciendo. Un turismo sostenible. Ya son montones los que ya existían. Los negocios locales con los que yo participo. Cada vez estuvo más tesoro. Y... Y... Y nada. Y les animo a... No sé cuál es la intención de ustedes con... Con la carrera, ¿no? Porque es como un futuro incierto ahora. No vamos a cobrar las pensiones. No lo perdiremos. Ser emprendedor es un error. Vivir del estado y ser funcionario. No quieran ser funcionario. Yo fui. Y lo dejé. Gracias. Gracias. Ese fue mi último trabajo. Yo trabajé para un ayuntamiento. Y gracias a ese trabajo yo decidí que quería emprender. Nunca estudié empresarial. No sé por qué tengo esta vena. En mi casa no hay nadie. Mi madre siempre dice que lo entiendo. Yo ya estoy pensando que... Igual me adoptaron. Porque somos siete hermanos y yo no tengo nada que ver con el resto de mis hermanos. Pero... Nunca he mirado atrás y nunca me he arrepentido. Y he podido llorar. Pero bueno. Cosas que no me salen. Porque estoy muy cabezuda. Porque me tienen que decir 20 veces que no para terminar entendiéndolo. Pero... Pero bueno. Como les digo es posible. Y como no tenía presentación. Porque ya dije que soy un poco especialista con mis cosas. Quería presentarles un poco primero la página web. Para que entiendan... Bueno, esta página web. Que la he hecho yo un poco. Y está en funcionamiento mi siguiente proyecto. Porque tengo otra... Tengo dos nuevos proyectos ahora. Ah, otra cosa. Que entre más estabas en el entorno rural. Más oportunidades laborales de encuentro. También tengo una cabeza que va a 8 millones de revoluciones por minuto. Pero si tienen ideas empresariales. Pregúntenme. Mis amigos se ríen porque yo las escupo así. Ahora no son prohibidos. Mentalmente para mí sola. Porque estoy trabajando ahora en mejorar las netours. Que ahora he contratado a un diseñador. Está haciendo un proyecto súper chulo. Y tengo dos proyectos más ahí en mente. A ver. Pero... Hay un montón de oportunidades en el entorno rural. Hay un montón turísticamente. Pero no se pueden imaginar cuántas. Y entre más conozco. Pues eso. Más típulo. Y una cosa que sí les animo. Hagan turismo rural. Obviamente no me necesitan a mí. Ni necesitan a nadie. Para que le lleven. Hombre, para ser una bodega de una excursión de vino. Seríamos lo que contratara a alguien. Para que le llevara. Ya no porque vosotros están borrachos. Sino para que se destraben del tema. Pero hagan turismo rural. Rural. Contarles con los productores. O como hago yo. Uno de mis hobbies ahora es coger el coche. Invito a un amigo. O a mi madre. Que siempre me dice. A todos que sí. Como ellos. Y... Y me pierdo en el entorno rural. Porque otra de las grandes maravillas de Gran Canaria. Y además de las que presumo. Es que aquí no hay riego. No hay animales. Salvajes. No hay insectos que rematen. No hay un crimen de no poder ir por ahí sola. Ni como mujer. O sea. Son más añadidos. Al pedazo de producto que ya tenemos. Yo viajé hace un mes a Marruecos. Y viajé sola. Y claro. Yo tuve que ser consecuente como mujer. Y en un país que además era musulmán. ¿Sabes? Entonces son cosas que hasta que no viajas y sabes. Tampoco tienes en cuenta la maravilla de poder irte acampada sola con una amiga. Como también es hecho. ¿Sabes? Y de poder estar en la cumbre tú sola con una amiga tomando tu una botella de vino. Y decir. Que suerte le pita a mí. La típica frase. ¿No? Pero que en verdad. Entonces son mil añadidos más que pasamos por alto a la hora de saber vender o de creer. Que no estamos o que no podemos competir. Podemos competir y ya somos competencia. El problema es que yo creo que seguimos equivocando los canales de comunicación. O de elaborar un producto para venderlo. Entonces. Este es el concepto de turismo gastronómico de Handmaid Tours. Como ven aquí. Ahora mismo. A ver. Si vas a decir toda la página en inglés. También es verdad que antes criticaba al canario. Y ahora critico a los españoles. A mí los menos que me han contratado son españoles. Creo que me han contratado a una pareja canaria. Y lo demás son extranjeros ¿no? Todo el mundo ama porque el canario. Pero el español y tal. No sé qué. Porque no lo pagamos y tal. No lo pagamos en un casa. Nosotros no valoramos el producto. El español viene de vacaciones a Canarias. Y no lo paga. El español o el canario que sale a península. O lo que sea. Pero nos vamos a Francia. Italia. California. Y estamos tirándonos el rollo. Durante un año. A las vacaciones siguientes. Me hice un tour del mío en California. Y pagué 200 euros. O es como cuando por ejemplo. Alguien critica. Que ha entrado un súper artista. A dar un concierto aquí. O mira tu te disparate. 80 euros de entrada. Pero luego. Si viene a Barcelona. Te compras el pasaje. Compras la entrada de 200 euros. El hotel. Y eso no lo criticamos. Porque supuestamente. El artista aquí. Tiene que estar también pagado. Por el gobierno local. O sea. Es un poco. ¿Sabes? Chirrita los dientes. Pero es así. O sea. Nosotros mismos seguimos siendo. Entonces. Es por lo que ahora. De primera vez le explico. Por qué no tengo la. Pero bueno. No tengo ahora mismo. La página en inglés. Porque le digo. Fue un corte y pega. Que hice yo. Con mi página web. Tengo que salir adelante. Tengo que sacarla. Pero la nueva página web. Tengo que ir en español. Y en inglés. Porque son los dos idiomas. De las excursiones. Yo solo hago las excursiones. En español y en inglés. Y de momento. Exceptuando. Algún francés. Que creo que me ha pasado dos veces. Porque no es un segmento. Que tampoco. Este interesado. En comprar actividades. Y algún alemán mayor. Porque los alemanes también. El alemán tampoco. Es mi nacionalidad primera. Se cree que el alemán. Es el que. Es la nacionalidad fuerte. En Gran Canaria. Y no lo es. No por lo menos. A la hora de comprar actividades. Como la mía. Y creo que en general. Es un cliente. Que lleva tanto tiempo. Viniendo aquí. Que tiene muy masticada la isla. Y viene a buscarse la vida sola. Los americanos. De Estados Unidos. Es un segmento nuevo. Un segmento muy bueno. Y están viniendo un montón. Pero tú ya me decías. Mi diseñador. De la vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ser masticito. Yo no sé. Yo no sé. Debe ser que ahora mismo. El Caribe. No es lo que parece. Es que es verdad. Hasta eso. Cuando empieza la época de Tornado. Aquí mejor el tiempo. El otoño. Son cosas que seguimos. O sea. ¿Por qué no seguimos en Europa? Cuando el mundo entero ya viaja. Además el americano. Que es un workaholic. Como se llaman ellos. La mayoría tiene solo una o dos semanas de vacaciones al año. O sea. Están matando ese burral. Para luego salir una semana o dos. Y ellos se dan la vuelta al mundo. Si se falta. Y luego tienen dinero para gastar. Y se lo quieren gastar. Ese es un segmento interesante. Pero ya no solo por sacarle las perlas. Por cobrarles. O porque lo vayan a pagar. ¿Sabes? Sino porque además es maravillosa. Hay una cosa súper importante. Que a mí me encanta. Mi cliente. Están de vacaciones. Yo no trabajo en un banco. ¿Se imaginan la diferencia de trabajar en un banco? O en una empresa móvil. Que el móvil se te rompe. O que te estafan. El tipo de cliente que está al otro lado del teléfono. Mi cliente llega así. Y de repente. Hace mal tiempo. Mi productor me cancela. O yo tengo que cambiarle el itinerario. Que ya está analizado. Que podría pasar por producción. O por tiempo. O lo que sea. Ah, claro. Un par de veces me he perdido. Porque a lo mejor tengo una localización nueva. Y de repente me veo ahí. Ay, perdón. Me acabo de perder. Y ellos. Ah. Si yo no quise nada. Y nos enteramos. Y todo es. Que bien. Ah, vale. Ok. Ah, pues sí. Imagínense unas personas. Que además son así encantadoras. Que les puedes cambiar. Que les puedes decir. Y mientras lo hagas con respeto. Y con el cariño. A todo que sí. Porque a esa frase. A todo que sí. Bueno. Entonces. Tenemos aquí el concepto, ¿no? Pues a través de estas rutas. Conocer a gente que realmente pues. Ama su isla. Su clima. Y límicos. En sus profesiones. Y en la ruta de esas tradiciones. ¿Dónde estoy? Y tendrán la oportunidad. De una experiencia. De un viaje. De comida. Hecha mano. Desde que se recoge. Hasta la degustación. Sin quererlo. Y rodeado. De toda esta magia gastronómica. Nuestros exigentes viajeros. Descubrirán. Gran Canaria. Y en verdad. Es una manera maravillosa. De descubrir un sitio. A través de la degustación. Porque vas con los productores. Porque hay un vínculo enorme. Con la historia. Con la pintura. Y al final se me crea. De. Hay alguna manera mejor. De conociendo sitio. Que buscan. Y eso es uno de los grandes. A mí me encantan las frases. Me encantan. Bueno. Eso también viene por el marketing. Y la publicidad. Y entonces. Al final decidí. Que en cada una de las páginas. ¿No? Pues. Pues hubiese. Eso. Una frase. Entonces. Ahora que estoy trabajando. La página web está así. Como todavía. Un poco. O patas arriba. ¿No? Pues los grupos. Este año. Empecé a hacer grupos. De hasta ocho personas. Que para mí. Es el número ideal. No solo porque. A veces. No tengo espacio. Para ocho personas. Sino porque. Me gusta aprender. El nombre de las otras personas. Que tú le echas medidas. Y quiero que sea personalizado. Entonces. Claro. Ves que a la gente. Te diría. Los ojos. Cuando de repente. Te diría a ella. Y lo llamas por su nombre. Y yo soy mala. Aprender los nombres. ¿No? Pero lo intento. Siempre pregunto los nombres. A veces. Voy por la mañana. Me voy a arreglar. Y es súper. Es súper especial. ¿No? Entonces. Les cuento eso. Porque. A ver. Esto nada. Las expulsiones. Bueno. Dentro de. Es súper. Es básico. O sea. Una de las cosas súper importantes. Para mí. Ha sido. También. A través del marketing. Crear mi producto. Y que mi página web. Sea. Masticable. Entonces. Yo no quiero que mi cliente. Se pierda. Mi página web. Que pierda. Un montón de tiempo. Y sobre todo. Que sea concreto. Que es lo que busca. Como lo busca. No quise crear. Un montón de rutas. Porque también. Un tema bastante complicado. Y. Al final. Después de estudiar la competencia. Dije. Voy a crear. Cuatro rutas. Que además. Estén en diferentes lugares. De la isla. Porque así. En cada ruta. Muestro. Diferentes lugares. Y diferentes productos. Entonces. Como ya metí. Y diéndome. De que. La producción. Fuera buena. De que. La organización. Fuera buena. Pues. Elaboré. Cuatro rutas. Que a día de hoy. Ahora son tres. Que además. Tres. ¿Qué? Tres a día de. Esta temporada. Comencé con tres. Un poco. Tu. Un poco. Conloca. Muy bien. Y. Esta. pensado en un proyecto, el crear el concepto y tener súper claro el concepto. Entonces yo quería que además el cliente supiera por qué es lo importante cuando trabajas en el curso. Ahora ese concepto se ha quedado obsoleto y entonces yo voy además a introducirnos por el turismo sostenible y responsable. Y sobre todo quiero dar mucho hincapié a gracias por ayudar a nuestra comunidad local. Somos 100% canarias y apoyamos a empresas que son 100% de aquí. No por nada le he dado a nadie ni por nada, sino porque al final los turoperadores también controlan y llevan toda la actividad. Hay un turismo masivo que prefiere eso. Entonces, volviendo yo otra vez a que tenemos cama para todo el mundo, pero yo creo que mejorar nuestra economía depende de nosotros. O sea, no va a ser el Estado, no va a ser los turoperadores que el 80% de ese dinero se va afuera o ya se quedan por ahí en donde meten la actividad. Entonces, ahora el nuevo concepto de por qué Armitude, entre otras cosas, es cambiar todo el código de la página para defender eso. Entonces, ¿por qué Armitude? No, eso. O sea, una de las cosas que me encanta es improvisar. Entonces, es claro, para poder improvisar tienes que conocerte bien la isla y tienes que estar preparada para el plan B, C, D, E, F, entonces te toca y todo a la vez se da. Porque de repente te pasan cosas. O sea, de repente te llama el productor a las 7 de la mañana y me he puesto mano y no trabajo. Tú me dices de casi. Entonces, claro, dices tú. También es verdad que generalmente el cliente es como, ah, no pasa nada, va de bien, tal. Hay algunos que sí, pero les digo, es que es maravilloso trabajar en turismo porque sin un par de a contemplar. Y luego, a ver si es esta, lo que estoy haciendo aquí. Yes. Y luego estas son las expulsiones que habéis visto en la página web. ¿Ves? Esa foto es muy canaria. Eso es en el barraco de las Tirajanas, ahí hasta la panza del burro. Ahí él, no sé. Una de las grandes fotografías que han apasmado mis clientes. Y supongo que es por la dificultad del territorio. O sea, entonces Lucía no es conocido, no ha explotado turísticamente. Bien por mí, porque es una de las cosas que más elaburo. Y hay una diversidad ya no solo de paisajes, sino de elaboración y de puntos maravillosos. Que cada vez, claro, yo lo agradezco. Y llevo yo a mis clientes y una de las cosas que se me dice, estamos solos. ¿Sabes? Entonces, claro, de llegar ahí o cuando voy a un barranco, ya conduzco ahí en medio del barranco, ¿no? Y él está ahí y dice, no, que bueno. Entonces, claro, esta por ejemplo es la frase, ¿no? De it often feel amazing. Esto en realidad hay una frase que dice, eat often, ¿cómo es? Eat often travel a woman. Y bueno, me dio la cambie y dije, come a menudo, siempre tengo que vivir, ¿no? No tiene 60 grados. Entonces, nada, las que hablo como son, el palmeral, vino y queso, el valle y el volcán, café y vino, y la cumbre, 360 grados, que también es queso y vino. Hay dos productos conductores, pero en toda la ruta, yo voy haciendo diferentes paradas, también para que el cliente, no sé, queme mucho del coche, tener en cuenta que la conducción es pesada, que la luz también tiene un defecto en nosotros. Entonces, para que el cliente no sufra eso, yo voy haciendo paradas. Y en todas mis paradas, o en casi todas mis paradas, hay algo astronómico. Si nos tomamos un café, si vamos a una panadería, si hay un snack de medio, entonces en todos lados, vamos, y ellos van parando para su sorpresa. Porque además, como les digo, yo vamos a ver una elaboración de queso y un par, pero al final terminan yendo a una panadería de sanal, conocen al panadero, etc. Los harto a comer. Para que les quede claro. Entonces, les voy a enseñar, por ejemplo, el palmeral, y bueno, luego las llamas a la luz de ella, pues dependiendo de la característica. El palmeral es el más grande que era ahora mismo que era Canarias de San Santa Lucía, y por eso llamé el palmeral la ruta. Mira, esta foto es del viñedo. Esa es mi futura casa, que es un estudio que se ríe. Es en el barranco de Santa Lucía, está como a unos menos de diez minutos de la carretera principal, carretera de tierra, llueva, súper divertido. Esto es parte del maridaje, de la demostración de la bodega, de poder a las Tirajanas. ¿Dónde esa casa está el barranco? Esa casa, en el barranco de las Tirajanas. Sí, con el acercamiento. ¿Cómo antes está el barranco? Sí, es que es en medio del barranco. En medio. En medio. Sí, sí. Hay un pueblo antes, no, hay un pueblo de vía, hay como un pueblito hacia abajo, pero es que te metes en una carretera de tierra y solamente lo que hay son fincas nada más. Entonces esto está literalmente en medio de, no está en un barrio ni nada. Por eso es maravilloso. Esta es Pino, que se retiró este año, aunque este año estaba habitando a sus hijas. Mira el queso con forma de corazón. Y Pino es la tercera generación su padre fue el primero en abrir una quesedilla en Casa Pastores. Y encima es que es maravilloso. Y es súper gracioso porque Pino ya manteniendo ingres y todo. Y como ya repito tanto la visita que ya he estado tanto tiempo con ella, ya antes de que yo empiece, ya le dice a la hija, traje la flor a la no sé qué, la flor de carro, por la que se le digo, la que se le hace el otro famoso queso de flor. Y ella pega a hablar, es súper gracioso. Ella se pone a hablar como si el cliente lo entendiera. Y yo voy traduciendo a la cliente y yo siempre digo, ¿qué pega? Que pega que mi cliente no hable español. Porque por muy bien que traduzca ese encanto que tiene esa mujer a la hora de hablar, de explicar, el cariño que le pone. Y claro, yo siempre le digo a mi cliente cuando nos vamos, ¿qué les parece el Pino como les da también? Digo, yo creo de corazón que esa manera tan linda y el amor que esa mujer desprende, todo eso es el queso que lo hace. Y que la flor no se queda así. Yo creo que todos sabemos que lo que se hace con tiempo y con mucho amor al final tiene un resultado siempre más óptimo. De hecho ahora mismo están triunfando las elaboraciones artesanales frente a las industrias, precisamente por eso, ¿no? Entonces claro, cuando tú ves a esta gente que viene toda la paciencia en el mundo, que tiene todo el amor, que siempre es una sonrisa, ¿cómo no le voy a pagar la visita a esta gente? Sin ella yo no existo. Sin Gran Canaria no hay producto. Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que cuidar cuando queremos encontrar proyectos como... Entonces, bueno, de las frases maravillosas que me molesten buscar, porque estas son frases que encontré en internet, en el tiempo de hoy será 99% de vino o queso. Y de la información así, como un poco una... aquí se lo tengo en otro video, con un poco la descripción de Yikisa, vine y queso, perdón. Esta experiencia gastronómica es a la regresada del sureste hacia la ponte de Gran Canaria. Esta parte de la isla es muy volcánica y muy escarpada con unas vistas impresionantes a un cañón. Conoce a los productores rurales y sus espectaculares tradiciones gastronómicas. Paisajes que robarán tu aliento y producciones artesanas tan sabrosas que te harán recordar esta experiencia de por vida. Gran Canaria es un lugar único y este tour se muestra fuera de los circuitos convencionales. Vamos a comernos Gran Canaria. Y es verdad, al final de la comer tenemos un producto que es para comérselo todo el rato y que funciona. Entonces yo al final, a raíz de trabajar esto y de ir conociendo que lo que venden es eso... Porque claro, yo al principio, o sea, turismo astronómico, un tabio, ese que, digo, yo no, mi fuerza mayor es que mi cliente conoce al productor y que es el productor el que le presenta el producto. ¿Sabes? Sí, yo estoy, yo conduzco, le pongo un musicón, lo pasamos súper bien, entretengo y todo lo que quiera, pero son ellos. Entonces, ¿qué le ofrece mi visita? Pues incluye una quesería, conocer al productor, atenderás al proyecto, al proceso y disfrutarás la degustación. Pasear los viñedos. Nadie lleva a los clientes a los viñedos. ¿Por qué? Porque como te decía, el viñedo está en medio de un barranco, en las tirajanas, en el barranco de las tirajanas y en la bodega está un tuntel. Entonces, llevar a los clientes al viñedo es tiempo, y el tiempo es dinero. Entonces, claro, cuando a mí me encanta el entorno rural y a mí me encanta caminar y me encanta disfrutar de esos momentos, para mí es súper importante llevar al cliente al viñedo. Porque ya me estoy diferenciando principalmente de mi cliente, porque para mí es súper importante que si al final una botella de vino nace en la tierra, es ahí donde tenemos que empezar una excursión tecnológica. Y porque ahora mismo tengo la suerte de decir que esa es mi oficina de trabajo. Yo trabajo en el campo. Cada vez que me toca, cuando la gente me pregunta, ¿Tienes más excursiones esta semana? Y a lo mejor he hecho tres excursiones a la semana, o tres excursiones. ¡Ah, qué día! Tienes cuatro días libre. Y yo, ¡no! Tienes cuatro días libre. Cuatro días sentada ahora en mi casa, con el ordenador trabajando horrible, con esta luz, ¿sabes? Y yo trabajé ya en una oficina, y tenía que ir todos los días, y tenía un horario. Ahora me levanto para ahora, que no ahora gana. No me gusta levantar de tarde, pero me apuesto tarde. Pero son cosas que yo ahora valoro un montón, que independientemente de que pueda estar un rato, o unos días en mi casa trabajando en oficina, o que mi trabajo, o que mi cabeza esté todo el rato trabajando, de lunes a lunes. Yo ahora valoro la gente con la que trabajo, la gente que conozco a través de mi trabajo, y que mi oficina es tunte, es un viñedo, es una panadería, y además no se puede imaginar, porque yo soy muy canaria, y una de las cosas que yo también defiendo, es el ritmo de la canariedad. Tranquilo. Ayer me escribió un francés, para contratarme, para contratarme, de una... creo que la tipa de Nueva York, no sé exactamente. Y cuando me mando un email y me pone... Y una de las cosas que tienes que saber de los clientes americanos es que son muy ansiosos y quiero la información ya. A lo que yo le respondí. Le digo, ya lo sé, me hace mucha gracia eso. Digo, pero por favor, vine a tus clientes, que lo que yo defiendo aquí es todo lo contrario. O sea, algo es slow motion. Es ir despacio, es apreciar, digo, yo te voy a contar la información inmediatamente, ¿no? Pero, shhh, son caballos. Porque además una de las cosas que ahora me encanta es que la jefa soy yo. Mi cliente es el jefe cuando me controla de las excursiones, pero de resto, la que manda soy yo. Y es verdad, mi cliente trabaja con cariño, mi cliente, su tiempo es oro y esos productos al final son lo que son, porque tiene todo el corazón y todo el tiempo. Entonces, aquí cada uno viene con su cojera. Yo soy ya consciente de las mías. Pero, cuidado. Entonces, claro, imagínense cuando me vienen aquí. ¡Ah! 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 Me gusta la página de la web, la tinta y dame en el previo. Sí, sabíamos, todos los famosos, los famosos, que sí, sí, que crean. Y una de las cosas que va a aprender es que el tiempo está... Y bueno, para no hablarles más, la bodega, conocer al producto, entender el proceso y beberse su vino. El precio son 85 euros. Y en esos 85 euros se incluye todo lo que describe. Se incluye el transporte, se incluye el seguro, se incluye las degustaciones, la visita y el desayuno. Que también vamos a una panadería artesanal. En este caso, vamos a una panadería artesanal que tiene más de 100 años. Conocemos allí al... Bueno, ahora está su hijo, pero el señor que todavía no quiere terminar de repetirla se suele estar por ahí. Y luego está ahí, vamos, un chorizo de terón, su queso de fontanales, ese pan de leña de Santa Lucía, que primero vamos a comprar, porque ya tengo tanta confianza para que se hagan un cargo, para que se hagan un cargo. Yo llevo a la cafetería donde vamos a desayunar en Santa Lucía. Dice, ¿quién es por de siempre? Y me da otro ejemplo que me dice, ¿sabes el pan? Y a ver, ¿qué es el pan? Entonces yo voy a la panadería y digo, el pan de pepino y ahora me deja tanta confianza. Imagínate, eso tiene un encanto que no lo vas a comprar en otro sitio. O sea, mi cliente flipa, ve que nosotros llegamos a la mitad. Y además una de las cosas que más recalcan también, que es otra vez invitando por orgullo, leer las opiniones, ¿no? Que recalcan eso, ¿no? Que yo llevo y la buena relación que yo tengo con mis clientes. Y yo creo que principalmente tengo una buena relación con ellos, primero por el respeto absoluto, pero sobre todo porque yo pago lo que ellos me piden o lo que valen sus servicios. Y no lo hago yo porque te lo pago mi cliente. Y mi cliente se va súper contento. Yo empecé con un precio inicial muy bajo para entrar en el mercado, para empezar a dar para tantear, para establecerme. Y una de las cosas que me repetía constantemente a mi cliente es, estás tirado. Es súper barato tu tour. Tienes que subir los precios. Estoy hablando de las excursiones privadas. Este de 85$ son las excursiones en grupo, de 8 personas. Vale. Y bueno, degustaciones, lo que incluyen las degustaciones. Los datos así, más específicos, ¿no? Este también es uno de los pastores. Este señor lo llevé, una vez llevé a un amigo de Barcelona, que viene todos los años visitando. Y lo llevé a esta quesería. Esta quesería está en Pabón. Se suele llevar el premio a la mejor quesería de Gran Canaria. Todavía son transhumantes, mueven el rebaño durante la época de lluvia o de pasto. Espectacular. Y este señor empezó a hablar. Y me fuiste a mi amigo. Claro, tú le me hiciste. Y yo, yo no puedo hablar un cierto. Digo, habría que ponerle sus títulos. Y claro, ese encanto en el que tú tienes que forzar el oído para poder entender al señor. Y además está emocionado y te quiere contar un montón de cosas. Y habla así tan rápido como yo y yo. Y eres como parte también de todos los que nos perdemos cuando no estamos, cuando no creemos, ¿no? Y bueno, las excursiones privadas. Porque otra de las cosas que me he dado cuenta es que estaba perdiendo un segmento. Por eso empecé a hacer los grupos pequeños. Porque había personas que, pues bueno, consideraban que eran muy caras. O les dan miedo a las excursiones privadas. Sola como yo. Pero ahora me daban cuenta de que hay personas que solo quieren ir en privado. Y está igual. El otro día llevé a dos chicas de treinta y pocos años. Una de ellas tenía treinta y dos. Me imagino que la novia tenía la misma edad. Y una era médico, la otra no recuerdo lo que era. Y me decía, no, es que ya no queremos hacer excursiones. Y me decía, no, las mías son pequeñas de ocho. No, no. Queremos ir sola. Y me encantaba que si los vanas, desde que vos no pudiera. Entonces, claro. Pues otra salida a las excursiones privadas. Y bueno, repito, yo estoy pescando clientes que ya están aquí. Ahora me llegan muchos de fuera, como los americanos. Los americanos sí me están contratando. Y hay gente muy friki, ¿no? Que empiezo a realizar sus excursiones desde un año anterior. O sea, ya hay dos excursiones contratadas para el año que viene. El otro día que leí la carpeta 2019 y dije, ya. Marzo 2019, abriendo 2019. Y a veces me pasa de, no, estamos ahora en octubre. No, quiero ir a una excursión el 15 de octubre. Y yo ya se equivoco. Debe ser el 15 de noviembre. No, no, me está hablando del 15 de octubre del año que viene. Pero, todavía sigue siendo un segmento muy pequeñito. Entonces yo sigo pescando el cliente que está en el sur. ¿Qué pasa? Muchas veces el cliente que está en el sur, se mete la potra también y le dice, ay, vamos a ver si hay excursiones de vino. Excursiones de vino. Y afortunadamente estoy yo, nada más. Entonces yo misma la excursión de vino y aparezco yo de las primeras. Entonces, claro, les digo todo esto porque cuando, si llega el momento en que ustedes se animan de que Canarias se va posicionando de los ayuntos pequeños, de el ritmo sostenible, como vamos a decir, cada vez más grande, creo que llegará un punto en que por fin estemos posicionados turísticamente, no por accidente, no porque Egipto, Túnez y Francia tienen atentados terroristas y de repente cierran y tienen que venir para Canarias. No, empezamos a posicionarnos porque somos y lo hacemos bien. Entonces, para mí ese es uno de mis grandes objetivos ahora mismo. Creo que se puede. Y creo que estamos ahí en camino. Y yo por seguir animándole. Es duro. No, espera, a lo mejor. Yo quiero preguntarte varias cosas. Dale. Dale, dale, porque yo ya estoy. Te voy a enseñar las fotos de... ¿Tienes preguntas? ¿No tienes preguntas? No, sí, sí, yo sí. Ah, broma. Y bueno, les invito, antes de que empiecen con las preguntas, a ver mi Instagram, por ejemplo. Yo no sé mucho de selfies, ni de poner mis fotos, pero a base de ponerlas, me digo que las fotos que más triunfan es las que salgo yo. Entonces, no sé si tiene algo. Yo creo que tiene que ver que realmente a la gente le gusta ver una pala. No lo sé. Todavía no lo tengo muy historiado, ¿no? Entonces he decidido que, bueno, hay fotos que... Y no, quedó súper bien. Me queda súper bien la foto de la cestita con aquel. La Bodea. Mira, aquí ya ves en la derecha, la del Porro Verde. El otro día le fui a ver a mi productor de café, que es también la que está al lado. La que está al lado. Esos que ven a mi... Esos dos plantas son cafetos. Vayan a ver los cafetos de la Bodea. Pero vayan a ver las producciones pequeñas. Están los merasales, que es así como la de más turismo grande, que también tiene la Bodea, que también es muy bonita. Pero vayan a... Hay dos productores más, los castañas y Platini, los dos, y son espectaculares. Son muy bonitas. Entonces son más pequeñas y son como más así, más de familia. La Bodea, que el otro día... Y bueno, como estudié publicidad, me encanta la fotografía, el texto, y siempre intento poner algo así gracioso, ¿no? Y te anima a la gente a decir, ¿quieres hacer un tour de vino? ¿Quieres hacer...? Y como ya digo, pues... Bueno, al final eso. El otoño es... El otoño es... En Gran Canaria. Y la Bodea, que es una de las pocas fotos otoñales que tenemos en Canarias. Que no tenemos otoño. Y en el mundo. Y bueno, se les invito a que se den un paseo por mi... Por mi Instagram. Que es donde podemos ver todos esos tesoros. Y la cara de mis clientes súper contentos y súper borrachos. Esta chica es del sur de Coebre. Está casada con un inglés. Estos eran de... En el mundo. Fíjense los jovencitos que son. Me han contratado a gente de 19 años. Me han contratado señores de 80. Esa es una de las cosas que me encanta de mi trabajo. Que yo no sabía que era capaz de contener una conversación con toda la edad de las vidas y por haber. Y claro, contratas a... Me decían los chicos de 19 años. Unos chicos de estos seguramente vendieron, porque bueno, su manera de viajar venía una comida y a morir, ¿no? Y me decía a ella, tengo curiosidad por saber cómo era la juventud, ¿no? De gente que crece en una isla. Cómo eras tú, por ejemplo, qué tipo de actividades, cómo salían con 19 años y tal. Y me quedo pensando y le digo, para empezar no había internet. Y dice la tía. ¿Pero qué? ¿Pero cuántas es eso? ¿Pero cómo existía? ¿Pero qué existía? Y le digo, imagínate el tipo de actividad o lo que hacíamos, ¿sabes? Cuando éramos chicos. Y claro, te das cuenta de que a mí no es súper enriquecedor, ¿no? Y yo fui hablando con chicos de 19 años, con lo que estoy aprendiendo muy bien. Porque de repente dices tú, oye, yo nunca hubiese dicho en la vida que unos chicos de 19 años me hubiesen contratado para un club privado, ¿sabes? Y de repente, además, qué rico puede ser, pues eso, compartir este tipo de cosas. Que ella me pregunte cómo es la juventud, pues ahora la de ustedes, ¿no? Por la diferencia de la mía y ese tipo de cosas. Y eso es, eso es, las mil aportaciones más que puede dar este tipo de proyecto público. Bueno, ya. O si, a mí ya vendría. O si, a mí ya vendría. O si, a mí ya vendría. ¿Quién más? Bueno. Eso es un poco de anuncios, así que llevaba, pero esto es una bodega. Ay, perdón, no quiero. Esto, esta foto, fíjense que está a los viñedos. Esto es un montaje, ¿eh? Yo soy yo agarrando la copa. Están los viñedos y detrás está el proteno de los viñedos. Esto es una bodega. La bodega es la segunda bodega con más altitud de España. Bodega mentaiga. Tiene unos vinos espectaculares. Tiene unos viñedos súper chulos. Y la bodega es cueva. Imagínense, además, entrar en una bodega que además es cueva, ¿verdad? Tiene una foto con el pie de la bodega. ¿Se foto en butáneas? No, no, se foto en sí. Bueno, mira, foto con mis clientes sin la copa de vera. Espera, espera. Estos americanos, americanos de luna de vera. Y luego de la bodega que está en la foto, bueno, aquí en la bodega. Bueno, mira esto. Bueno, mira esto. Para. Ya sabes, en tu casa. Bueno, en tu casa. Ya, ya. Es bueno. Esto es el aceite. Pero, ¿por qué? Y luego voy a hacer queso. Sí. Tiene una niña. Ay, qué bueno. ¿Qué tal, no? Si. Ya. Haciendo queso. Esta es la familia que yo he visto en su madre. Que es la de la foto del rebaño. Y a ver quién es esa. Creo que es su hija pequeña. el cliente porque los hombres el rebaño y las mujeres de la elaboración del producto aunque luego cuando terminan los pastores vienen y los ayudan a terminar entonces ahí estábamos un mujer y yo y de repente digo yo oye ¿quieren probar? y hacer un poco de caso para que entiendan lo que es una elaboración artesanal nadie, ninguno de los que hay dentro se puede imaginar lo que huelen las muñecas no sé, igual ustedes ya han probado, pero uno lo que huelen las muñecas y si además estás en fontanales profundos y en diciembre que ya son fríes las manos tienen que estar calientes para poder elaborar el queso porque si no, no sale el suelo entonces conseguí que la mano esté caliente y luego el queso es tan sencillo que no hay que apretar o sea, tú pones las manos y lo único que hace es que tu cuerpo se caiga sobre el peso de tus manos o sea, no tienes que apretar, si no es así y yo práctico yo, ¿eh? pero es igual que es todo esto es algo alto, o sea, el dolor de las muñecas o sea, si ya no creemos que ordeñara más un trabajo, hacer el cuajo, presionar, hacer la prensa del queso o formarlo, etc. o sea, son cosas que cuando mi cliente llega ahí, claro, ahora soy yo la que dice pero como se me había pasado por alto, estas cosas tan cotidianas nuestras, ¿sabes? hay una quesería con la que yo trabajo en el sur, que es una casa, casa Pastorex, una casa entonces yo llevo a un barrio y nos hemos llevado junto a un entro y ahí está la tiendita y la habitación de al lado donde hacen el queso y me pasó que solo cuando salí, después de yo, que sé, dos años, de repente, eso me pasa un montón porque mi cliente va muy, muy ámbito y me dice la tiendita, es que estoy flipando dice, es que acabamos de llegar a un barrio dice, tú has tocado a la puerta de una casa dice, la tiendita que se mira dentro y había un tren de mujeres trabajando y dice, es que, ¿sabes? la tiendita no cabía en sí, ¿sabes? que era como, ¿sabes? para ellos la imagen de una quesería es una industria gigante con unas chimerejas y máquinas ahí a todo vapor entonces, claro, le estiras totalmente el concepto y soy yo la que al final dice, ¿pero cómo se me había pasado por alto? ¿verdad? ¿sabes? extraordinario eso, ¿sabes? de llegar a un barrio como el de casa Pastorex, ¿no? y bueno, pues eso, al final, si se da un paseo por mi hija y cruce espérate a ver si encuentro, mira, por ejemplo, esta frase esta es otra de nuestra frase, esta foto de repente tengo que parar en la carretera porque las cabras de hecho, la frase que puse, ¿te gusta o no? las cabras mandan a la carretera y claro, están escribiendo, ¡ah, qué bonito! el paisaje es súper bonito, luego otra de las cosas no, nos vamos al sur, el paisaje es absolutamente volcánico, seco y la gente se cree que no les va a gustar yo un montón de veces cuando los clientes no tienen claro qué excursión elegir, yo digo, ¿de dónde viene? vamos a subir de Irlanda y digo, ¡ah! eso es súper verde, súper montañoso pues vamos a una zona seca y volcánica claro, cuando los tipos vienen y es como de quiero que pasa y no es bonito, ¿sabes? y alucinan o lo tanecen no hay montañas en Dinamarca en cuanto empiezan a subir un poco los tipos están así todo rato y bueno, a ver si no quiero saber cómo está mira, está Giovanna, ¡hey! que entreta que es el día de Ana yo siempre me río a mis clientes y le digo que Giovanna practica cheese yoga y Giovanna está haciendo un queso con las rodillas y un queso con las manos y Giovanna tiene 28 años ahora, desde que tiene 6, 7, 8 años así que eso igualmente, ¿no? esta es la bodega de la del ingeniero esta es la parte de la bodega y no sé si tengo la esta es la tejera tejera profunda en la bodega de la bodega esta es la que también me acuerdo de la bodega ¿cómo se llama la bodega de la bodega? mejor no pero bueno, llegué allí porque la dueña me llevó y me reunió un par de veces antes de que conmigo la mira, esto es aquí que es donde tenía 19 años miralo la primera vez que hacíamos una escucia en la bodega en la bodega y bueno y bueno el resto un poco más el tema de ¿alguna vez has necesitado financiarte para emprender alguna inversión? quiero hacerlo ahora la única inversión que hice al principio fue comprar el coche y ahora mi siguiente inversión es comprar otro modelo pero no 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 hombre hubiese sido mucho más fácil desde un principio si hubiese sabido en realidad si yo hubiese sabido a lo mejor que los grupos porque yo pensé que que con las excursiones privadas pero al final ha ido creciendo me he ido enamorando más del concepto y la empresa pero sobre todo me di cuenta el año pasado de que se me escapaban un montón de clientes de que el volumen de las excursiones privadas no me daba para para atender a todas las empresas y ya empezaba a decirle que no a muchos de los clientes entonces si lo hubiese sabido en principio quizás hubiese empezado el concepto de la industria con los dos con el grupo y con los privados haciendo inversión en vender un coche 4x4 en una pulmoneta directamente ¿Con una experiencia con el inglés? ¿Con la experiencia? me fui a vivir a Londres cuando tenía 23 años pues me fui primero a aprender inglés y luego me metí en la universidad e hice marketing en la universidad allá entonces todo lo que es el tiempo de de análisis de concepto de reconceptualización de trabajo ¿no? porque esto que intentan hacer que es mejorar el material de innovar de cambio en algún lugar tienes que usar los conocimientos y tienes que dedicar tiempo a procesar todo ¿qué? me paso todo el rato haciendo búsquedas porque me entretiene y porque estoy curiosa por la naturaleza entonces es una de las cosas que más me gusta en el trabajo porque yo hasta hasta ayer pecaba siempre de de ansiosa de que ya controlo algo que era algo nuevo entonces eso Harry Tools me mantiene todo el rato ahí esa fue una de las partes más complicadas del trabajo porque de repente me di cuenta de que no existe el libro que hable por ejemplo del patrimonio vitivinícola no se conoce la historia del vino en Canarias muy por encima hay cosas que este año por primera vez las etiquetas de una de las bodegas con las que trabajo señalan el tipo de variedades el tipo de territorio el clima y una de las enfermedades que nunca afectó a Canarias y que y que y que nos posiciona en en los mejores vinos del mundo realmente y que solo tres pelados lo saben entonces esa es otra de las cosas por las que sé que la competencia puede llegar o puede tardar en llegar porque mis mis profesores no son los productores tengo la suerte además de haber encontrado gente que que me dedica su tiempo y luego yo como soy curiosa y me encanta para mí los días de estudio sobre todo de salir al territorio a buscar localizaciones nuevas o a mejorar mi relación con los clientes con mis proveedores en este caso para mí es enriquecedor entonces yo voy quedo con ellos y de repente quieres ir a ver claro y de repente me llevan a sus fincas y cuando me doy cuenta estoy en una clase de viticultura y yo sola personalizada cada viñedo y cada bodega es un laboratorio y un científico con lo cual todos son diferentes son cosas que también se van aprendiendo y me hubiese gustado y me gustaría poder tener más recursos para poder aprender pero es súper complicado entonces también un poco corta y pega el tiempo real que que desempeño no lo sé pero intento ser más consciente de que a veces me agobio mucho cuando no estoy haciendo todo el rato entonces ahora intento sentarme hacer el tiempo que esté consigo una hora porque sobre todo siendo autónoma y la mayoría de las veces trabajando de casa procrastinar se convierte en mi apellido en cuanto a que solo con trabajo Cuando sales por ahí eres ya un guion preestablecido de la historia que vas a contar o voy a improvisar? Improviso un guion y cada vez sé más y me cuesta más porque como ya voy sabiendo tantas cosas y le quiero contar todo a mis clientes llevo un punto en que antes por ejemplo y lo que te contaba para mí una de las cosas más importantes en mi excursión bueno una de las más una importante es la música entonces yo a mis clientes les pongo músicos mientras estamos en el coche siempre hay música hay una parte de todas las excursiones en que les pongo a José Antonio Ramos entonces de repente ya yo me conozco al hilo cada trayecto de las excursiones y sé donde puede hacer más efecto la música entonces yo espero en esos momentos de los que ya los tengo ya llevan varias horas conmigo ya han conocido a diferentes productores ya hemos visitado y entonces de repente les digo bueno como ya llego a hablar un montón y ya estamos a punto de hacer ta 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 le puedo poner música y este es mi músico favorito y este es el instrumento que da y de la historia de este instrumento le puedes decir tutu 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 pero por ejemplo claro cuando yo me di cuenta de que porque tampoco nos quiero marear mucho y yo lo mismo es que también los días sean sensoriales y que ellos disfruten del silencio o que puedan pasear entonces a veces les digo desarrollen saquen fotos caminen siéntense libres pero claro cada vez aprendo más y hay cosas que es como de esto no tienen que saber esto pero claro son más y más y más de hecho yo me río por ejemplo con los bodegueros especialmente cuando yo voy a la bodega y ellos me dicen hazlo tú que ya que lo sabes de memoria y yo siempre me río y les digo ustedes se creen que yo primero trabajo con dos bodegas y que ustedes tienen y yo primero trabajo todo igual les digo que no sabes eso en paridad la gente hubo diferentes la vocación es diferente el clima es diferente es imposible entonces siempre tengo como algunas cosas así que quiero poner pero luego cada cliente es distinto algunos van haciendo preguntas otros ves que no sé improviso mucho la verdad se me da bien improvisar he estudiado bien mi producto para poder improvisar pero a veces también llego y digo ay se me olvidó ay pero bueno ellos estaban súper contentos y una de las cosas que coinciden todos por ejemplo el vino que mi ruta del vino me lo han dicho montones sobre todo a gente que ha hecho más rutas que mi ruta del vino es una de las más didácticas que han hecho una vez una vez unas parejas que no le gustó esa pareja sube desde el email el único que iba a tener problemas con ellos era mi primer año comand me close y no me quise fiar de mi instinto a través de un email y ah no antes de leer la crítica que de las dos antes de leer la crítica tuve la inteligencia suficiente para decir porque venían un crucero y venían de otros destinos habían hecho otras actividades y me las habían mencionado y era la típica pareja que y por ejemplo ahora hace dos semanas que tuve los clientes estos grandes de Nueva York hubo tres personas que se quejaron de la comida uno de esos clientes me dio un puñetazo no literalmente sino con respecto a mi trabajo en el en el tercer día me dijo así no haces bien tu trabajo y me lo soltó así y yo soy claro una de las cosas que que yo pensé y que luego compartí con mis amigos a la hora de tal y que hablé con la persona que me contrató es que yo soy una persona súper segura de mi misma sé que hago bien mi trabajo sé que me paro de más del año para hacer bien mi trabajo y que ese señor tiene un problema ¿sabes? después vino a pedirme disculpas porque la historia no terminó ahí y como digo yo soy mujer soy escorpiona y soy la jefa entonces claro tienes que lidiar con cosas porque además son cosas que no te esperas son cosas que aprendes de repente yo ya aprendí de un movimiento de psicología es una parte súper interesante de la empresa y de las más difíciles también pero claro te pasan de repente esas cosas y dices tú y claro no te lo esperas porque generalmente mis clientes son maravillosos que están de vacaciones pero ese señor estaba ahí arrimado por lo gusto siempre les pasaba lo mismo a la familia con ellos y bueno algún así pero vamos te lo puedo contar con una mano y me sobra el dedo al parecer al parecer hay una rectilidad ahora que no te salió sí una puntita ahí perdón pero se me jodió también gracias 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 y gracias a todos ustedes por asistir aplausos 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 aplausos